Muy buenos días, compañero, compañera Dera. Hoy te voy a presentar lo que es el cuarto capítulo del Upalala. Esta formación que te quiere colaborar con tu crecimiento personal, con tu crecimiento para que dejes marca acá en el mundo. Bien, a esta altura de la formación, estamos en condiciones de hacernos la pregunta que va a empezar a movilizar todas nuestras estructuras. Lo ha venido haciendo de generación en generación. Hay muchas personas que esta pregunta que te voy a hacer ahora, que te invito a hacerte, Casi todas las personas en el mundo se la hicieron en algún momento. El tema es, ¿qué hicieron con esa pregunta luego? ¿Se la siguieron haciendo continuamente? ¿O dejaron de hacerla? La pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es una pregunta que deberíamos hacernos cada día de nuestra vida. Si bien es verdad que en determinado momento de la vida, en determinada etapa, sobre todo cuando nos volvemos adultos, y podemos mirar nuestro pasado, podemos mirar el futuro, empezamos a replantear. ¿Estuve haciendo lo que quise? ¿He estado actuando desde mi deseo o estuve actuando por una coerción exterior? ¿Fui presionado o presionada a actuar de determinada manera? ¿Lo hice desde la libertad y la elección o desde cualquier otro lugar? El actuar humano, como bien sabemos, va a generar una evolución. Todo lo que hiciste, desde que naciste, ha ido dejando una marca en este universo. Lo que consideras bueno, lo que consideras no tan bueno, lo que consideras una equivocación, lo malo, lo no malo. Esos son juicios. Incluso en determinados momentos de la vida, o depende la sociedad que te haya criado, donde hayas nacido, hay cuestiones que te van a parecer buenas en un momento y malas en otra. Depende de la sociedad. Por lo tanto, siguen siendo juicios. ¿Quién soy yo? El tema crucial acá es, aparte de la pregunta, es que si querés generar crecimiento personal continuado, perseverante, para que deje marca en la simbología del planeta, para que deje marca en la estructura, vas a tener que repetirlo. No repetirlo de forma hueca, como decimos. Ay, escuché el video de Lupalala, voy a repetirlo todos los días, aunque no entiendan. No, así nos sirve. Cada día de nuestra vida debemos, o deberíamos, preguntarnos, ¿Quién soy yo? También, dependiendo la religión sobre todo, sobre todo la religión en primer lugar, muchas personas del mundo se han hecho esta pregunta. y han respondido a esto de acuerdo a creencias, a mitos. Por ejemplo, si sos cristiano, podrías decirme, soy quien soy de acuerdo a la voluntad de Dios, no depende de mí quién soy. o podrías decirme, también, he venido a aprender a este universo, por lo tanto, lo que, la reacción que tenga en este mundo, no depende de mí. Si estás, este, parado o parada desde una ciencia más moderna, por ejemplo, me hablas desde el transgeneracional, y desde otras técnicas mucho más modernas, como te decía, podrías decirme, está, actúo de determinada manera, soy quien actúo, ¿sí? pero responsables son mis ancestros. Entonces, yo lo que tengo que hacer simplemente es detectar o encontrar, rastrear, detectar qué ancestros hicieron las cosas mal. Estaríamos en lo mismo. Y todas las personas que están centradas en lo que es la creencia de la reencarnación, ya sabemos que no es la reencarnación del cuerpo, por favor, eso era ya hace mucho tiempo. Cuando se habla de reencarnación, se habla de la reencarnación del alma, quien lleva las memorias. las personas que sitúan lo más prioritario aquí y se preguntan quién soy yo, van a ir desesperadamente a buscar esa respuesta en una vida pasada. ¿Quién fue en la vida pasada? Ahí debe estar toda mi respuesta. Si nos vamos más a la psicología más dura, vamos a ponerlas de las mismas bases del conductismo más rígido, conductismo, la conducta, que estamos formados en base a premios y castigos, aunque no nos demos cuenta. Lo que nos gusta o no nos gusta está muy determinado con lo que hemos vivido. Obviamente, en las primeras instancias de la vida. Vos me dirías soy así porque mi mamá o mi papá me dio o no me dio, porque me dejaron solo, porque viví un trauma. entonces, así como te di esos ejemplos, de acuerdo a las creencias, pero sobre todo la religión en primer lugar, en segundo lugar las creencias, aunque esas creencias están muy relacionadas con la religión, pero de todas maneras podés estar abocado o abocada a una ciencia que te resuena. Pero también esa ciencia que te resuena, si va más con el transgeneracional, si va más con la biodesqualificación, si va más con la ciencia rígida, también va, si escarabás un poquito va a tener que ver con la religión, aunque me digas yo no soy religioso. Casi todo tiene que ver con la religión tomada etimológicamente, religión, lo que te liga a algo superior, aunque eso superior sea tu mamá y tu papá, la pareja, Dios o el universo. Por eso viene de la religión. Bien. En este cuarto capítulo de Leupalalá, todo quedaría en filosofía si nos quedáramos en este momento, porque podrías pensar es verdad, ¿quién soy yo? Y te pondrías a evaluar, porque podés hacerlo, claro que sí, con una simple pregunta cada día, evaluar de dónde viene lo que yo estoy actuando, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo. Sería un buen comienzo. Pero voy a ir a algo que está antes, algo que la mayoría de las personas dejamos de lado y si no te adentrás en el conocimiento profundo, muy fácilmente lo vamos a pasar de largo. Los seres humanos para actuar en el mundo necesitamos un detonante, ¿sí? Necesitamos un detonante de algo. Si comemos es porque decidimos ir a comer o porque, vos me podés decir porque tenía hambre, porque me gustó la comida que estaba ahí, porque alguien me lo ofreció y yo quería perder la oportunidad para compartir, pero hubo algo anterior. Nosotros todos decidimos cómo actuar, cómo sentir, cómo hacer, aunque no sepamos, aunque esa decisión la tomes vos conscientemente o la puede tomar todo tu bioordenador. ¿Sí? Con bioordenador me estoy refiriendo a mente, cuerpo, espíritu, todo lo que vos sos. desde algún lugar se inició una decisión de, por ejemplo, ir a comer algo. ¿Sí? Entonces, desde este punto de vista, ¿quién soy yo? Ya acá empezamos a a sutilizar, a ser más más exacto, ¿sí? A poner la lupa, a ir acercando más a la verdad. ¿Quién soy yo? En primera instancia parece que yo fuera porque en cierta medida sí lo es, pero yo soy mis acciones en el mundo. Claro que sí. Lo decía Jesús de Nazaret. Decía Jesús por sus frutos los conoceréis. O sea, a simple vista vemos la vida que lleva una persona. Desde esta pregunta ¿Quién soy yo? Podemos mirar nuestra vida como les decía antes. Miramos nuestro pasado, miramos nuestro futuro y podemos ver quiénes somos. Pero eso está todavía en la superficie. Si nos adentramos más adentro vamos a detectar como te decía recién que hubo una decisión una decisión para actuar antes de actuar ha habido una decisión porque tenemos muchas formas de actuar con este ejemplo que te pongo de comer algo está la opción de no mirarlo está la opción de comer está la opción de no comer de comer un poquito de comer mucho de comerlo todo de tocarlo y dejarlo son infinitas las posibilidades que hay con eso sin embargo vos decidiste algo antes de comerlo entonces a lo que yo te estoy invitando espero estar siendo clara es que cuando vos te preguntás quién soy yo recuerdes recuerdes re de repetición recuerdes de lo cardíaco del corazón recuerdes la frecuencia eso quiere decir que vos tomaste una decisión anteriormente y aquí es donde está la enseñanza acá donde está el punto clave a tener en cuenta habrás escuchado decir que todo el exterior lo has creado tú mismo o tú misma ¿sí? y uno a veces puede decir he visto mucha gente decir sí bueno está bien ¿sí? lo crees yo o hay gente que se resiste es lo mismo al fin y al cabo ¿no? que te digan lo creaste vos sin tener la posibilidad de detectar por qué lo crees yo para qué lo crees yo desde dónde lo crees yo es un bla bla infinito que no te va a servir de mucho ¿sí? he pasado por esas etapas de ay sí vos sos responsable sí pero sos responsable y qué lo que le pasa a la mayoría de las personas es deprimirse sentir que no tiene gobierno sobre su vida y la mayoría de las personas cuando siente que no tiene gobierno sobre su vida se deprime o se dedica a cualquier vicio cualquier cosa que le dé placer inmediato cualquier premio rápido ¿no? me dedico a comer me dedico a tratar mal a los otros hago lo que sea para quitarme toda esa angustia que tengo entonces no estaría funcionando para mí no es el mensaje del Upalala el Upalala te invita a trascender la programación si hay que trascenderla no hay que eliminarla quitarla sino trascenderla para trascenderla hay que primero hacer lo que te explica en el capítulo tres aceptar reconocer integrar bien así todo aunque haga estos tres pasitos cuando llega el momento de preguntarte ¿quién soy? vas a tener que hacer un paso más ¿cuál es ese paso? ahí va es vas a tener que separar dividir ordenar hay muchas palabras hay muchos verbos el verbo porque te lleva a la acción muchos verbos que están incluidos aquí ¿qué es lo que vas a tener que separar? dividir poner la lupa ordenar ¿qué es tuyo? y ¿qué no es tuyo? en algo tan simple como lo que te acabo de decir hay vidas enteras que se han perdido por no poder diferenciarlo si seguís mis programas si has hecho alguna vez alguna sesión particular conmigo de Binergia Aurea si sabes que tengo una escuela una de las primeras cosas que hacemos en CVEA es aprender a detectar de dónde viene la información y si sos nuevo en esto y recién me estás viendo por primera vez te cuento que esa decisión de actuar de alguna manera de actuar o de no actuar porque es una decisión igual puede venir de muchas fuentes el universo es infinito ¿cuáles son las básicas? esa reacción puede haber venido de tu árbol transgeneracional esa decisión de actuar de determinada manera como yo te puse el ejemplo de comer algo puede venir de una decisión que ha sido una así viene de una programación una decisión que viene de una programación ¿sí? de otra generacional de otra vida puede venir del colectivo humano puede venir de una memoria tipo Gregor que se ha formado exactamente en la región donde vos vivís puede venir también de la la propia mente de tus compañeros de trabajo de la gente que convive con vos esa decisión puede venir de tu pareja de tus hijos ¿por qué? ya les dije son muchísimas las las vías los caminos por donde vos podés haber tomado esa decisión ¿por qué sucedería esto? simplemente porque vos no tomaste una decisión continuamente la decisión continua es ¿quién soy? yo estando en 3D en tercera dimensión como en este planeta vamos a tener que decidir cada día de nuestra vida quién deseamos ser y actuar en consecuencia cada uno de nosotros va a venir cargado así literalmente cargado programado significa con muchísimas vías de expresión potenciales claro que sí pero que si vos no determinás acá distante que elegís actuar si no si no lo decidís vos simplemente ya hay una cola ahí de decisiones aguardando por manifestarse y por qué y por qué querrían manifestarse en vos tus ancestros otras vidas las conciencias colectivas porque de todas ellas de todas esas vías vos formás parte entonces entonces en vos está la posibilidad de evolución cada vez que vos actúas una programación que no decidiste estás también colaborando tenés la posibilidad de hacer algo distinto a lo que hicieron tus ancestros a lo que hizo tu alma encarnada en otros cuerpos en otro momento y ese es el para qué bien volvamos a la pregunta original ¿quién soy yo? si cada día de tu vida pensás ¿quién soy yo? pero no con una pregunta te responde y listo otra cosa no es una pregunta abriente tenés que tenerla abierta en todo momento primero va a costar por ahí te vas a olvidar pero créeme que si vos tenés constancia en preguntar ¿quién soy yo? y desde ahí poder determinar cómo quiero actuar ¿sí? quizás falten acá te falten herramientas instrumentos vamos a ir desarrollándolas en el lupa lala hoy quiero que quede grabado en vos si estás haciendo esta formación que para hacerle lupa lala a tu vida para que vos puedas trascender toda la programación vas a tener que preguntarte cada día de tu vida y cada vez y cada vez más cada hora a cada instante después se hace natural ¿sí? ¿quién soy yo? porque si vos mínimamente podés diferenciar quién sos vos de tus ancestros vos de tus ancestros vos de otras vidas vos del inconsciente colectivo vos de tus familiares vos de tu pareja vos de tus hijos esto no es malo nos han hecho creer que separar nuestra programación es malo no creas en esto no hay otra forma una vez separada la programación simplemente con tu conciencia con darte cuenta vas a tener la oportunidad vas a tener unos segundos pero esos segundos son de libertad si por ejemplo fuiste a un lugar donde había mucha tristeza vas a por ser ser humano por ser seres fractales es muy posible que te contagies de esa tristeza o sea empieces a vibrar en tristeza y después piensas que estás triste por un montón de cuestiones que tu mente te va a hacer creer que porque no tenés dinero que no te va tan bien con esto que no te va no yo te aseguro que si yo te encontrara y te quitara separara esa tristeza que es de los otros de vos vos tendrías mucho más poder y decisión para detectar de dónde estás triste ¿sí? no sería tan apabullante la tristeza cuando nosotros actuamos desde el automatismo ¿qué es actuar desde el automatismo? es simplemente decir estoy triste estoy bien estoy mal hoy tengo ganas hoy no tengo ganas dejando dejándole a la programación y a toda la resonancia a la deriva al azar por lo tanto vos estás creando fuera tuyo azar si vos manejas tu frecuencia que es lo que pensás lo que sentís y lo que haces es desde el azar eso es lo que vas a generar y amplificar azar te puede ir bien o te puede ir mal no va a depender de vos pero acá simplemente yo te estoy pidiendo ¿sí? que para generar este camino de transformación personal de lupa la la pienses quién soy yo y que la única forma de que vos seas vos y no seas todo lo que está programado en vos porque es diferente vos de lo que está programado en vos es diferente para tener unos segundos de libertad que puedas separar que no todo es casi todo lo que vos actuás pensás sentís ya está programado y vienen desde otras vías entonces esto no es lavarse las manos y decir ya está total viene de algún lado no pero esto es lo que te va a permitir tomar responsabilidad poder hacer algo diferente y esos segundos de libertad de darte cuenta que estás actuando tus ancestros que estás actuando una programación que si todos por ejemplo actúan mal ante ciertas circunstancias vos tenés unos minutos de unos segundos incluso de libertad de poder elegir esos son los segundos que hay que amplificar cada vez más y créeme que es tan sutil que las personas los pasan por alto entonces vamos a buscar en la vía directamente mente de dónde viene pero necesitas algo cotidiano necesitas todos los días preguntarte quién sos ese preguntarte quién sos es quién deseo ser eso te lo explicaré en otro momento muy bien entonces quién soy yo a cada minuto para poder irse utilizando toda nuestra programación este cuarto capítulo ha sido bastante difícil para poder explicarlo por favor si te quedó alguna duda si no comprendiste algo por favor te lo pido abajo del vídeo escríbeme haceme la pregunta que yo con con todo el amor del mundo voy a responderlo ¿sí? porque seguramente quizás si es todo todo esto es nuevo para vos quizás utilicé palabras que no comprendes bien por favor todas las dudas que tengas me las escribís abajo ¿sí? es importante que pasemos juntos este cuarto paso hacia la libertad la libertad de poder elegir qué y quién deseamos ser y quién y qué emanamos compañero compañeradera ojalá haya sido lo suficientemente clara y haya impactado allí en tu corazón que es donde yo quiero impactar para que tu corazón mismo te vaya marcando el rumbo ¿sí? quién soy yo te mando un abrazo gigante y nos vamos a encontrar en el quinto capítulo en lo que va a ser el quinto capítulo del Upalala así que compañero compañeradera Upalala tu vida vamos vos podés creo en vos abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo